Al menos 16 turistas fueron hallados muertos en sus vehículos a causa del intenso frío y varios más quedaron parados este sábado tras una nevada en una carretera que lleva hacia una popular zona montañosa, a unos 65 kilómetros de Islamabad en Pakistán. De acuerdo con medios pakistaníes, al menos 7 personas de una misma familia murieron en sus coches. Más de 100.000 vehículos de turistas habían ingresado ayer a la estación montañosa del poblado de Muré, de los cuales más de 1.000 aún se encuentran parados y se espera que sean evacuados por la noche, informó el Ministerio del Interior. La operación de rescate continúa y, si el clima lo permite, se enviarán helicópteros al área para evacuar a las personas que aún permanecen atascadas a causa de la nevada, al tiempo que la policía y varios pelotones del ejército se encuentran trabajando en tierra. El gobierno de la provincia de Punjab dijo en un comunicado que más de 23.000 vehículos varados fueron evacuados anoche del área. Las autoridades han ordenado el cierre de la carretera que lleva el popular destino de montaña hasta mañana por la noche. Solo aquellos vehículos que están llevando mantas o alimentos para los turistas varados o con motivo de emergencia pueden ingresar al área. Pakistán ha experimentado lluvias intensas durante los últimos cuatro días, lo que ha provocado la suspensión y desvío de vuelos, mientras que las fuertes nevadas han provocado también el cierre de carreteras en varias partes del país.